Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a presentar hoy a Xavi Sinter, que nos ha costado trabajo traerle. Ya lo intentamos el año pasado y no se pudo hacer. Y este año estamos muy contentos, Xavi, de tenerte aquí. Tenemos muchas ganas de seguir viéndote crecer en nuestro equipo. Y estamos muy contentos de que te hayas unido a nuestro proyecto. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, Xavi viene con nosotros, ha firmado dos temporadas. Procede del Sevilla Atlético, jugador que viene como central. Lo que pasa es que en su trayectoria deportiva ha jugado también de medio centro. Y esa versatilidad nos hará mejorar. Y si en algún momento necesitamos de sus recursos deportivos para hacerlo en la posición de medio centro, pues estará disponible para el entrenador. Él es un jugador nacido en Menorca, formado en la cantera también del Real Madrid. Y bueno, nosotros, como dice Antonio, ya el año pasado fue una opción para nosotros, tanto en verano como en invierno, cuando necesitábamos central. Nos lo pusieron muy difícil. No pudo venir porque, evidentemente, su equipo también se estaba jugando las posibilidades de ascender. Y era un jugador muy importante allí. Yo que estuve viéndolo muchísimo el año pasado, confío plenamente en él. Creo que es un jugador que, a pesar de su corta edad, está lo suficientemente maduro como para afrontar el reto de segunda división. Y seguro que, también por su juventud, irá creciendo conforme vaya cogiendo confianza y partidos en la categoría. Y, simplemente, darte la bienvenida, Xavi, y te pongo a disposición de las preguntas que te puede hacer la prensa. Buenas. Como han dicho Juanito y el CEO, yo soy Xavi Sintes y aquí voy a estar para ayudar al Córdoba en todo lo que pueda. Buenas. Bueno, a mí, como bien han dicho, la confianza que tenían en mí, que llevan un año detrás mía. Y eso, al final, me transmitía la fe en que el club iba a contar conmigo y que iba a tener opciones de disputar minutos y crecer mucho en esta ciudad. Buenas. Bienvenido. Ha hablado ya Juan que tu misión aquí va a ser más bien ser central. Tú también has jugado de medio centro defensivo. ¿Dónde te sientes más a gusto? Bueno, yo me siento a gusto en el campo jugando, pero de central, la verdad, que he encontrado mi posición, como bien puedo decir. Y de pivote también puedo jugar, pero en la demarcación de central, la verdad, que estoy mucho más cómodo. Bien, a continuación damos la bienvenida a Nico Boschi. El año pasado, como viste, nos dio bastante guerra, así que decidimos que mejor que estuviera con nosotros en vez de estar dándonos guerra. Estamos muy contentos, Nico, de tenerte con nosotros. Te veo sonriendo desde el primer día que estás aquí, en Córdoba. Creo que eso es importante y esperamos que todo vaya muy bien. Tenemos mucha confianza puesta en ti y ya sabemos de tu profesionalidad y de tus ganas y de todo lo que nos vas a aportar. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, Nicolai Boschi es delantero centro, 27 años. Tiene la experiencia de haber estado en España. Llegó al Baracaldo y el año pasado, el anterior luego fue a Cultura Leonesa y el año pasado jugó en Ibiza. Entonces, nosotros, cuando traemos un jugador de fuera, normalmente nos gusta que ya haya pasado la mili, ¿no?, como se suele decir, que haya pasado un periodo de adaptación. Y, evidentemente, Nicolai ya es casi español. Y, bueno, no lleva también lo del calor aquí, pero, bueno, esto dura poco tiempo. Evidentemente, como ha dicho Antonio, es un jugador que no solo por lo que hizo contra nosotros los dos partidos que jugó, ¿no? Un jugador que ya veníamos observando de muchísimos tiempos atrás, que es un jugador que domina muy bien el juego aéreo, que es muy fuerte, aguanta. No está para nada exento de calidad. Creo que es un jugador que descarga bien, es capaz de regatear, se asocia bien con los jugadores. Evidentemente, con el cuerpo que tiene, pues es un jugador que en la pretemporada, pues, poquito a poco va a ir cogiendo su mejor tono y su mejor forma. Pero nosotros estamos confiados que, para el salto de categoría, y aparte con la marcha de Toril, era el jugador necesario para las características que tenemos que tener en nuestro ataque. Es un jugador que va a aprovechar muy bien los centros laterales, que también es capaz de hacer alguna jugada individual. Y por eso le deseamos toda la mayor suerte, que evidentemente él firma por dos años, pero espero que pueda estar mucho más tiempo aquí en Córdoba. Sería muy buena señal. Y le damos la bienvenida, Nicolai. Pues, hola. Muchas gracias. Primero de todo, quiero agradecer al club por esa oportunidad que tengo ahora, lo que estoy viviendo ahora. Porque, como ya sabéis, nunca he jugado en el fútbol personal aquí en España. Y así que es muy ilusionante. Y digo otra vez, muchas gracias. Quiero agradecer al club por esa oportunidad que tengo ahora. Hola, Nico. Bienvenido. Lo has dicho, ¿no? Para ti es una oportunidad dar el salto, ¿no? Ya has demostrado tu valía en Primera Federación y estás ante un reto personal muy importante. Así es, exacto. Es una gran oportunidad para mí. Y no voy a soltarla. Aparte de tu faceta como goleador, como anotador, también para descargar balones, para ayudar al juego de las medias puntas, ya se vio ayer en el partido de presentación que puede ser muy importante. Bueno, intento jugar para el equipo siempre. Y ahí ya va marcando los partidos que necesita el equipo en cada momento. Así que estoy preparado para todo y lo que haga falta para el equipo. Así que veremos. Cada partido voy a dar máximo. De mí, o por lo menos intentarlo. Y a partir de ahí, veremos. Como curiosidad, Nicolai, no sé si sabes, o si te han dicho, que aquí jugó el último ruso que jugó, de hecho el único ruso que jugó en el Córdoba de Josepa, fue Oleg Salenko, nada más y nada menos. Sí, bueno, ya lo sé, pero no sé exactamente cómo pasó él por aquí, cómo ha sido. No sé exactamente, la verdad. Damos la bienvenida ahora a Ramón Vila. Ramón, muchísimas gracias por aceptar nuestra propuesta. Hace mucho tiempo que cerramos el acuerdo, todo fue muy fácil. También te veo sonreír muchísimo, eso es buena señal. Te veo mandar en el campo y apoyar a tus compañeros. Creemos que esa también desde la portería es una función importante que haces para el equipo y personalmente creo que parece que tienes bastante más edad de la que realmente tienes. Así que eso también es muy importante para nosotros. Estamos seguros que vas a triunfar en el Córdoba y que tu paso por el fútbol profesional va a ser importante para este club. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, Ramón Vila es guardameta, 22 años, viene del Atlético Baleares en primera red, estaba en nuestro grupo. La verdad que hizo dos partidos contra nosotros bastante buenos. Bueno, esa no fue la señal de que lo firmáramos, ya que al juzgado lo seguimos desde su etapa en Lleida también, en segunda federación y su etapa anterior en las categorías inferiores del FC Barcelona. Ramón es un portero muy ágil, potente, seguro, va muy bien por arriba. Creo que tiene, como ha dicho Antonio, mucha personalidad. La edad es un número solo para él porque se siente con esa fortaleza mental de estar tranquilo en la portería. Sabemos todos que es un puesto muy determinado y muy complejo. Él no viene aquí para ser suplente, él viene aquí para competir el puesto ante un jugador como es Carlos Marín, capitán del equipo y que nos ha dado muchas garantías durante las temporadas que ha estado. Pero sabemos que Ramón lo va a poner difícil, va a hacer que Carlos tenga que subir el nivel o que juegue él. Entonces, en ese sentido, creo que le deseamos la mayor de las suertes, que será la nuestra. Y bienvenido, Ramón. Buenas a todos. Primero, como Nico, agradecer al club la confianza y, como ha dicho el CEO, todo fue muy fácil, ya que he tenido compañeros como Chisco, Campa, que han estado en el Córdoba y me han hablado muy bien de la ciudad, del club y de todo el mundo. Y la verdad que fue una decisión fácil y con muchas ganas de empezar a competir. Hola, Ramón. Bienvenido a Córdoba. Gracias. Te quería preguntar por el vestuario que te has encontrado. Todo el mundo nos dice desde dentro que hay muy buen ambiente y tú lo puedes corroborar, ¿no? Sí, la verdad que desde el primer día que llegué se me acercó todo el mundo a darme la bienvenida. Ha sido todo muy fácil. Yo creo que luego eso es muy importante porque se nota en el campo. He estado en equipos que no hay tan buen vestuario y la verdad que luego dentro del campo se nota. En momentos difíciles se va a ver que la gente arrima el hombro y remamos todos a una. ¿Y te has podido hablar con Ibanania, con el míster? No sé qué primeras palabras pudiste hablar con él. No sé, si notaste su confianza. No sé qué nos puedes contar. Sí, bueno, la verdad que no hemos hablado mucho, sobre todo de cosas tácticas del juego. A él le gusta mucho salir con el balón desde atrás, sobre todo esas cosas. Y yo creo que pudo ayudar por ahí. Tengo que mejorar muchas cosas, obviamente. Pero bueno, vamos a trabajar muchísimo y luego ya tendrá que pasar lo que pase. Bienvenido, Toni Cruz, Jópez Córdoba. Bueno, ayer ya te pudieron ver en acción en el Arcángel. Sacaste una buena pierna a un disparo. Y no sé cuáles son tus virtudes o cómo te definirías, Maya, de los dos partidos de juego contra el Córdoba, cómo te definirías como portero. Bueno, me defino un portero seguro, que voy bien por arriba y luego bajo palos soy rápido y me siento seguro ahí. Y nada, con los pies tengo buen golpeo y tal. Tengo que mejorar mucho también. Soy consciente, pero bueno, yo voy a trabajar cada día al máximo, estar comprometido con el equipo y con el club y nada, a mejorar y ya está. ¿De acuerdo, compañero? ¿Vale? ¿Cómo está? Gracias.